Pero no me saco para disfrutar, me saco para harigoso un bol de programas de semana pasada. Bueno, esta semana aquí tiene mi color, va con una botella en la tainana, pero un día aquí, van harigoso y comienza. Pero primero que nos comienza, me queman un saludo para mi en el de Aruba. Aruba, danke. Tanque, Aruba. Tanque, Aruba. Un saludo para mi en el de Buaneiro. Buaneiro, ¿bote? Queda pendiente, si te costa, si te costa. Si te. Un saludo para mi en el de Olanda. Olanda también se llama un danqui. Danqui, Olanda, para aceptar el timbre de la cabeza de Olanda con el brazo a abrir. El danqui es el promotor. Así es el best. Anti-mic, un hombre completo, anti-cursummic. Para el hombre, no se puede decir, un hombre completo, para decir anti-mic. El hombre está completo. Un saludo para mi en el de San Martín. El hombre está en el de San Martín. Y en el de San Martín. El que viene a profesor. Chocoy, Chocoy, ¿cómo te va? ¡Bio, bio! ¡Bio, bio! ¡Bio! 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 ¡Bio, bio! ¡Bio, ¿Puedo abrirlo? No, 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 no. NO, NOote si no va, si no me vas a hablar. No, no vamos, no vamos. Dale me broma, ahí vamos. Tal vez, ya nos vamos volar. No para que le valla a la casa! No, ya no lo vean. No lo vean... Ya, no entra ni lo vean. Está guay, ya no, no. No, ya no me vas a llorar. No, no me vas a llorar. No voy a llorar, ya no me llorar. No voy a llorar. Ya me llore insolví. ¿Vale? ¿No tiene la síndrome? Es lo que se me pregunto. ¿Que está llegando entre 10 horas? ¿Qué? ¿Cómo tienes que decirte que estoy en callos? ¿A qué tiendes? ¿Para la gente? ¿Para que cuando tú le llevas? ¿Qué? Donde tú le llevas que es? No, después te llevas que te mando. ¿Para que cuando? No, si te llevas la iglesia, no puedes ir a la iglesia. ¿Para que tengas la iglesia? ¿No? ¿Para qué es? ¿Para qué te enseñamos? ¿Por qué te enseñas? ¿Para qué te enseñas? ¿Para qué es? ¿Para qué te enseñas? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 pero vamos con palo mel a handle, ¿qué? palo mel oh ¿y así? ¿y yo qué va? ¿y yo qué va? ¿y así? ¿qué va a ser pido? no, 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 veterano no, no, veterano no, veterano y veterano ¿y si? ¿no? ¿cómo se va? ¿queимся, vete? ¿por qué, que voy a hacer? no, voy a hacer algo ¿y si? no, no, voy a hacer algo lo voy a hacer algo si ¿ah? ¿me hacemos algo? no, no, voy a hacer algo ¿me decir algo? ¿Qué es eso? ¿Qué curvas pueden tener ahí? 70, ¿cómo no? Ahora vamos a que me debes bajar aquí. Se acabó, ¿no? Oye, 70 años. Ya, ya, ya. ¿Cuándo tenías una fiesta? ¿Cómo no? Hace una fiesta, pero... ¿Sabes cómo? Con un coche. ¿Con qué? Con un coche. Ah, sí. Que me encuentro de familia con familia, ¿no? Ay, sí. Mamá me sabe. No, 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 no. Sí, más de una mamá casi. Se me da mamá casi. Te han Córdal a mamá casi. Por el maíz tiene coche y お cálcio tiene coche para mentir como era. Oh, sí. ¿Qué ha ambiuna con ella? Sí, sí. Con alguien como me entra en la familia. Pero no puedo creerlo. Sin embargo. Si me ha military, ¿sabes qué harías hacerlo? DesarroRoy pelo a nefet. Ya me encanta. ¡ across! Ok... ¿Por qué? No, esta! No, pero están listos... ¿Cuántos por la gente vas comprando? Por un poco el doce, no. Un poco de Spectre, tengo que ver con la Tante, tengo que ser lo que tengo con la Tante... Hasta esta! ¡Estas la botana! ¡Nosotros, esto bien! ¡Nos! ¡Tabias a la Tante! ¡Aquí, eso, la Tante... ¡Una! ¡Que hace la Tante! La Tante, ¿verdad? Pero malgraté, ¿has escuchado a la Tante? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no el tío para vaciar el vierte i la vez a la vez a tu mamá la buena la misma cara y tengo que buscar el sting de la sede la sede el carajo del porco con botón como la cosa como el porco de la sede el genvo de estén el mano es el árbol el coberto el carajo de la vida y ¡Suscríbete al canal! 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 Un grupo de mujeres que me han preguntado... ¿De dónde hay élo? Sí, bien. ¿De dónde tengo el empleo? De clínico. No he costado. Pero no tengo aplicación, ¿a dónde? Sí, no tengo. ¿Pero qué es el asfalto? Correcto. De papel, de un color, alegre. Ya, ya, ya. ¿No? ¿Cuándo asfalte de nuevo? ¿Cuándo asfalto arriba? Ok, 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 ok. ¿Cuándo ya te dieron cuenta de que no hay ni un putri? Ni un putri no tengo. ¿Ese asfalto para vosotros no es 10 millones? Yo tenía un accidente en mi bandana ahí. Ahaha. Yo pasó aquí, no tenía nada de asfalto. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? No es asfalto, que iba. También no asfalto a vosotros seguro de unos 5 millones. el asumirá en la que la gente ya tenía que la gente ya que la gente ya que cuando blé que fue a favor no que se ha o que se cargó la capa cuando jamón me sé como la vida casa un contínuo de ferro a mí me sapra y me sube de mesurado primeño que me estiman en dos tres contenidos para darle por mi mamá y según este mes en dos tres contenidos para darle de dos ¿Qué es lo mismo? ya 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 ¿Qué le vamos ver? ¿Feliz la bola? ¿How está el teachers? si un punto nada en fin de explicar el jefe el hombre que va a contar con el jefe mi en el jefe el coche el jefe el coche no estamos con un par de gays de barrio dentro de un trape de palo largo en el lento y con el jefe y con el coche el jefe 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 el No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.